Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona de este viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. En México se confirmaron los primeros casos de coronavirus. Así lo informó esta mañana Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. El primer paciente confirmado es un mexicano de 35 años que recientemente viajó a Italia, donde estuvo en contacto con un paciente que dio positivo en aquel país. Debido a esta relación, acudió voluntariamente al INER a realizarse una prueba. El segundo caso confirmado es otro mexicano quien también estuvo en Italia y en contacto con el otro paciente mexicano ya confirmado. Se trata de un hombre de 41 años que en este momento se encuentra aislado en un hotel de Culiacán, Sinaloa, tras dar positivo en una primera prueba, misma que será confirmada por el INER en las próximas horas. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Este caso nos dio lugar al estudio de contactos y localizamos en el curso de la madrugada un segundo caso que está en Sinaloa. Es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel y está también en aislamiento en este sitio, que es donde estaba en mayor estabilidad. Solo en 13 de las 46 administraciones municipales que hay en Guanajuato, los alcaldes o alcaldesas han manifestado públicamente su apoyo al paro nacional denominado Un Día Sin Nosotras. De estas 13, solo en tres casos corresponde a municipios gobernados por alcaldesa. Esto, aunque 13 ayuntamientos tienen a una mujer encabezando la administración municipal. Los que sí participan son Cuerámaro, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital, León, Pénjamo, Purísima del Rincón, Silao, San Miguel de Allende, San Felipe y Valle de Santiago. La discusión de las tarifas en pleno del ayuntamiento, en Guanajuato, provocó un encontronazo entre los ediles y comerciantes, quienes tuvieron que ser desalojados del recinto con ayuda de la fuerza pública por alterar el orden y por faltas de respeto. Entre gritos y descalificaciones se llevó a cabo la sesión de Cabildo, donde se sometió a discusión la votación del tema de las modificaciones a las disposiciones administrativas que contemplan aumentos de hasta un 300% a las tarifas de las plazas. Los reclamos de los pocos comerciantes que se lograron colar al pleno, entre tantos funcionarios municipales, no se hicieron esperar y alzaron la voz para pedir a los ediles apoyar en el dictamen, pues los aumentos de este año son desmedidos. Sin embargo, el dictamen se desechó con el voto de 8 a favor frente a 7 en contra. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.